¿Qué tal amigos del canal de Enfoca tu Ritmo? Bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño desempaquetado, un unboxing de estos nuevos micrófonos inalámbricos que utilizaremos para el canal, que son los Ulanzi J12. Anteriormente yo tenía unos micrófonos inalámbricos, unos 5G2, buenísimos, muy profesionales, pero se los tuve que vender a un youtuber, a un amigo, porque necesitábamos dinero. Y pues bueno, ahora nos compramos estos. Estos, bueno, una de las cosas que me gustaron, que ya son de conexión tipo C, o sea que van directamente al celular sin tener que tener ningún adaptador. Pero bueno, vamos a proceder con el desempaquetado. Me gusta mucho que, aunque Ulanzi es una marca chinita, ahorita tiene muy buenos controles de calidad. Me gusta cómo se ve. Vamos a abrirlo. Ok, bueno, viene con los manuales, que muchas veces no se leen, pero bueno, en esta ocasión sí vamos a leer, porque me dicen, y ya confirmé que traen una activación de ruido, una cancelación de ruido. Y bueno, en las etiquetas de calidad, y bueno, y de calidad, me está gustando. Y vámonos a, bueno, a los micrófonos, pero aquí todavía hay una cajita, pérenme tantito, vamos a ver si hay algo más. Ah, sí, me imagino que es el cable, estoy un poquito incómodo aquí con la postura, pero ahorita vamos a ver. Viene con su buena espumita, vienen muy bien presentados, bien protegidos. Y pues esto, a lo que me late, que es simplemente un cablecito. Va a ser su cable de carga. Vamos a ver. Así es. Es su cable de carga tipo C, muy, muy común. Y bueno, pues ahorita vamos a irnos directamente con el plato fuerte de la situación. Háblemos con los micrófonos y veamos qué tal vienen presentados. Bueno, pues aquí los tenemos. Viene un estuche plástico. Viene su conexión para su carga en tipo C. Y vienen los dos transmisores y un receptor. Este es el que se conecta directamente al celular. Y estos son los transmisores. Ok. Si se dan cuenta, pues vienen bien presentados. Están súper ligeritos. Me gusta mucho el tamaño. Esto ya directamente ya va en la solapa, en el cuello o donde se quiera poner. Y pues bueno, vienen ahorita con sus stickers de protección. Vamos a quitárselos aquí enfrente de ustedes. Para que vean cómo vienen. Vienen los puertos de carga. Y pues me gusta la calidad. Me gusta la calidad. Ahorita en un ratito haremos unas pruebas de sonido. Y las vamos a meter también aquí a este unboxing. Para que vean más o menos cómo es que suena el celular sin el... Bueno, este plástico se lo quito después con más calma. Pero bueno, en sí es como vienen presentados. Y pues habrá que probarlos ahorita en un ratito. Así que acompáñenme a las pruebas y veamos qué tal se desenvuelven. Bien, pasamos a las pruebas. En estos momentos me encuentro exactamente a dos metros y medio del terminal del teléfono. El audio que están escuchando es el audio del teléfono, de su cámara nativa. Y pues vamos a hacer una pequeña prueba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es como se escucha. Ahorita voy a proceder a encender el micrófono inalámbrico de Ulanzi J12. Y veamos si hay mucha diferencia. Bien, en este momento ya estamos escuchando el audio directamente de los micrófonos inalámbricos Ulanzi J12. Ahorita ya tengo puesto uno aquí directamente en el cuello. Y tengo otro prendido de este lado, que sería el que traería la otra persona. Ajá, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Está muy práctico para hacer entrevistas. Y yo siento que por la cantidad que cuesta, que son 650 pesos mexicanos, pues no son micrófonos como los Rode que están arriba de 3,500, 4,000 pesos. El sonido se me hace bastante decente. Ahorita lo estuve checando. No lo he realmente, no he tocado nada, no he ecualizado el sonido. Hasta se podía tocar un poquito para que se escuchara un poco más, para darle más ganancia. Pero pienso que es correcto. Ahí déjame en los comentarios qué te parece el sonido. Si te gusta, no te gusta. Si se escucha muy mal, si no. Pero recuerda, por 650 pesos mexicanos en Mercado Libre, creo que son una muy buena opción. Y son el audio que van a estar escuchando en el canal de aquí en adelante para las entrevistas y para todos los retos que hagamos. Así que bueno, mi nombre es Héctor Beristain. Y recuerda, antes que nada, enfoca tu ritmo. ¡Vámonos!